Yo lo que veo es que todos los chicos, por lo menos cuando vienen acá, se sienten no solo contenidos por sí mismos, porque están compartiendo música, sino que encima están aprendiendo a seguir ciertas pautas de convivencia, y encima a nivel musical, o sea, a nivel cultural, aprenden a leer escritura de música, aprenden un montón de cosas y después encima dan música y hacen música, y nosotros los padres andamos lagrimeando después por ahí. Bueno, nos decías recién que hay un costo, además de los sueldos, ¿qué tiene que ver con el hecho de mantener los instrumentos? Afinar las cuerdas, sostener algunas otras cosas también. Sí, digamos que en la orquesta son todos instrumentos complejos, ¿no? Los violines tienen cuerdas que necesitan ser mantenidas, los niños no tienen el mismo pulso, la misma delicadeza que un adulto, entonces sufren un poquito más. Entonces todas esas cosas, entre los padres y los profes, más o menos, lo vamos arreglando y lo vamos viendo, y muchas veces hacemos como rifas, o diferentes actividades para juntar algo de platita para poder mantener todas estas cosas y el desayuno de los chicos el sábado. Bueno, ¿cómo hacen, cómo se organizan? Es un grupo de más de 100 chicos. Sí, creo que teníamos 105 anotados ahora, y la organización también es como el día a día, ¿no? Porque ya sabemos que estamos como ciertamente medio solos, entonces entre los profes y los padres nos vamos poniendo en qué te puedo ayudar, en esto, en lo otro, y va surgiendo medio espontáneamente. Bueno, ¿y la tarea de los padres que se suman en general, o hay algunos que se mantienen igualmente al margen? Hay algunos padres que trabajan en los días, y a veces utilizan el espacio para poder seguir trabajando, y que el niño pueda tener también una actividad extra, entonces de a poquito vamos sumando más padres para todas estas actividades. Pero en general el grupo es reducido y estamos creciendo de a poquito. Y nos decías que la lucha de los docentes por ahí es medio solitaria, y que ustedes están tratando de alguna manera de acompañarlos en esto. Sí, totalmente, porque vemos que el último episodio hacía 7 meses que ellos venían a darnos clases por amor al arte, digamos, y en 7 meses que no te paguen y venir con tu auto, con la nafta, con las cubiertas, con esto, con lo otro, es como que fue difícil. Entonces entre los padres nos vimos las caras y dijimos, muchachos, si no nos ponemos un poco juntos, a ellos lo que están buscando es como que pierdan las ganas de venir, y por eso también medio que nos juntamos en esta lucha para poder pasarlo y que trascienda. ¿De alguna manera ustedes quieren que esto llegue a alguien que tenga poder de decisión? ¿Que pase qué cosa? Por lo menos que se resuelva, que los docentes ya dejen de estar haciendo esto en negro y que no quede ningún registro porque el día de mañana su jubilación no va a aceptar estas horas, o sea, como que se organice de tal manera que ellos tengan un recibo de sueldo como cualquier ciudadano argentino y que nuestros niños puedan seguir disfrutando de este semejante proyecto para que pueda seguir desparramándose la cultura a nivel nacional. ¿Así que tu niño ingresó con qué edad a la orquesta? Él ingresó con 7 y él ingresó con 9 y ahora tienen 8 y 10. ¿Y hay niños más pequeños o ellos son los más pequeños por ahora? El rango de edades empieza a los 8 y hay chicos que ya tienen 16 años y encima estos chicos que ya tuvieron tantos años en la orquesta ya les están pasando información a los más pequeños entonces está buenísimo porque el rango es de 8, o sea, de niños y adolescentes y preadolescentes.